Wнx Bueno Ya estamos Ia JL Sí Start Floor 11 Plim Plim Toma Toma Iрий Justo es lo que quería lanzar me los dejaste más fuera del mundo Oh, oh! Míing! Rrrr, rrrr Pum, pum, pum Pum Ui, 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 ui Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, eh Eh, 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 eh Okay, pum Pum, 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 pum He he haleo carnet ñan 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 moz carnet quiero carnet para bebe Hostia, la ha criado Oh, amigo Oh, que te va, que pasa Oh, si Vaya, vaya, vaya Floor 16 Hostia Como te he parado, como te he parado No, deja de hacer eso, me pone nervioso No, no te me acerques Hostia Ni siquiera lo he visto Carre, carre, carre Flores 17 Uno, menos No, no, no No, no, no No, no Floor 18 Uy, casi, la palmo Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, no, son comecucos azules No, justo ¿Por qué no me habéis dejado moridos? Moridos, cabrones Cabrones Hijos, es un mamasita Eh, eso es lo que estoy buscando Si me dejáis pasar, cabrones No, vale No, vale No, yo quiero eso Oh, no, de Evil Boss Oh, no, no, no Pero madre mía, madre mía, porque la vola, me envío y arriba, no lo sé, no lo entiendo, en fin, flanflat. Y en fin, flanflat, no lo entiendo, no lo entiendo. ¡De una vida! ¡Soy pro! ¡Casi la lío, señor mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Oh, sí! No os pongáis tristes cuando me veáis, porque entonces mi autoestima bajará mucho. ¡Eh, eh! ¡Uh, casi! ¡Oh, sí! ¡HOSHIA YA, LIJO! ¡No quería estar aquí arriba! Pero me habéis obligado a quedarme Y te he matado